Nada sobre la extradición de César Abusador, hay muchas especulaciones, muchas personas creen y entienden que César Abusador va a pasar primero por República Dominicana, luego de República Dominicana va a ir para Estados Unidos, esa es una teoría. Segunda teoría, la segunda teoría es que no va a pasar por República Dominicana y se va directamente para Estados Unidos, porque cuando una persona está en pedido de tradición, la Interpol y la DEA gestionan todo para que inmediatamente sea juzgado en Estados Unidos. Muchas personas dicen que si César va a Estados Unidos, le va a convenir muchísimo a él mismo César, porque ya ustedes saben que por vida de negociaciones y eso, la sentencia no puede ser muy fuerte, le puede dar una sentencia mínima y puede evitar algunas cosas, escándalos que pasan aquí en República Dominicana. Supuestamente a él le conviene, en ese sentido, está fuera de peligro. Supongo yo que ya que César está preso, su esposa y algunas personas que están vinculadas van a estar sueltas por ese caso, pero aún la policía no ha dado ninguna declaración, detalles sobre eso. Se tiene entendido que en el fin de semana el presidente se reunió con el Cuerpo de Seguridad y en eso incluye el Ministerio Público, para que el Procurador se encargue de responder. ¿Pero qué va a responder? Si la mayoría de cosas se están informando a través de medios internacionales, de Colombia y de Estados Unidos. O sea, no se sabe nada de César. La autoridad de Dominicana todavía no sabe nada. Ellos no tienen conocimiento de nada. Parece que ellos no están fuera de eso. Y señor, una noticia muy alegre que todo el mundo se alegró ayer cuando vio a Big Papi en actividad de béisbol, de varias celebridades. Sin duda, dice Big Papi, Dios me usa para poder ayudar al prójimo. Muchas personas posteando fotos del Big Papi, muchas personas se sintieron contentos porque ya David Ortiz pisó República Dominicana, estuvo en el evento. Y las redes sociales se volcaron felicitándolo, apoyándolo y dando un mensaje de que todo, a lo que se entiende, que todo está bien en República Dominicana con él y que no hay ningún inconveniente y que él puede venir de manera tranquila. Dice David Ortiz que saben que somos una familia, los quiero mucho. Y ya saben ustedes, eso expresó, él es jugador en el momento emotivo cuando muchas personas y medios de comunicaciones lo abordaron, que estuvo en este evento tan importante. El Big Papi, muchas personas, yo, Roberto Neri, que hablo ahí de Big Papi, todos somos de Big Papi, apoyamos al Big Papi. Y que siga viniendo a República Dominicana sin ningún inconveniente porque sabemos que David Ortiz es muy querido en este país. Vamos a seguir con más informaciones. Así que las personas, suscríbanse a nuestras redes sociales y seguimos más con el Toque del Mediodía. Ya llegó el Toque del Mediodía, quince hay diversión.